Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido profesor Tomás Díaz. Profesor, te habla Karina González. ¿Cómo estás el día de hoy? Karina, muy buenas tardes para todos. Pues muy bien, muy bien. Ya terminando la etapa de preparación del equipo para participar en el DSL. Así es. Bueno, primero que todo felicitarlo por ese tricampeonato, ¿no? Es un orgullo para nosotros acá en Barranquilla y definitivamente tenemos unas grandes expectativas con los próximos partidos allá en Nicaragua. Cuéntenos un poco, háblenos un poco de las nuevas adquisiciones que Titanes tiene y de qué manera entran ellos a reforzar el equipo. Porque ya el equipo estaba fuerte, pero ahora entran con más fuerza. Bueno, nosotros este año, para lo que es primero el torneo internacional que vamos a enfrentar, reclutamos a Hanel Mosquera, que es colombiano. Estuvo uniendo del Chocó, pero estuvo mucho tiempo estudiando en los Estados Unidos. Participó con varias, dos universidades. Ayer en Estados Unidos, una de ellas indiana. Este muchacho el año pasado jugó con Tigrillos, pero nosotros tenemos una cierta falencia debajo de los tableros, en lo cual tuvimos la oportunidad de llegar a un buen acuerdo con él, Hanel Mosquera. El otro es William, que es el primer jugador americano después de lo que tuvimos en la primera versión de Titanes. Este también viene a ser la posición esa de número 5, el hombre grande, el hombre de respeto a todos los tableros. Tenemos también la posibilidad de contratar a Adri de León, que fue uno de los guardias más, digamos, relevantes del torneo. Y pues ya la nómina, ustedes la conocen, el resto de la nómina que ya tenemos. Bueno, Anthony Peña, Anthony Peña también es un jugador número 4, supliendo también la ausencia de Tony Trocha, que está con el Boca Juniors. Bueno, el primer partido va a ser con el equipo nicaragüense, ¿no? Sí, correcto, correcto. Con el Real Esteli. Esteli. ¿Qué se sabe de Real Esteli? Bueno, Real Esteli es una organización que también tiene varios deportes, entre ellos el fútbol también. Es una organización muy prestante en Nicaragua. Ellos han hecho algo de historia porque también llevan un tricampeonato. El año pasado estuvieron en el BCL, pero pudieron pasar a la otra ronda. Este no es un país meramente basquetero, pero tiene mucha gente nacionalizada que les da la posibilidad a ellos de ser competitivos. Entonces, ahora con esta reglamentación, donde es 50 y 50, o sea, 50 jugadores extranjeros, 50% de jugadores extranjeros y 50% de jugadores nacionales. Ellos han cumplido con eso y han tenido también la posibilidad de nacionalizar a algunos jugadores. Es el equipo, digamos, más prestante de esta ventana. El otro es Panamá, que es el equipo de caballos de Coclín, que va prácticamente en la selección mayores de Panamá, reforzada con jugadores puertorriqueños. Entonces, pues, va a ser una ventana también muy difícil para todos porque igualmente estamos en igualdad de condiciones. Entonces, ahí está Titanes buscando esa opción de pasar a otra ronda. No, y de todos modos, Titanes va a ser anfitrión en el mes de marzo. Vendrán de regreso los mismos equipos, ¿no? Creo que sería el 4 y 6 de marzo, si no es que mal, aquí en Barranquilla. Y hacía rato que Barranquilla no era anfitrión de un espectáculo como este. Sí, como la burbuja fue en Cali. Fue en Cali, exactamente. Me imagino que están muy emocionados con esa idea, ¿no? No, 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 totalmente, pero qué bueno sería que tuviéramos público, hombre. Porque sí, mira, vamos a jugar en Nicaragua, donde Nicaragua el porcentaje de infectados es muy bajo. Es muy bajo. Y por lo cual ellos van a tener público, van a tener creo que un 75% del aforo. Nosotros acá, pues, Dios quiera que para esa época pudiera estar más abajo el nivel de contagio y pudiéramos por lo menos tener el 50% del aforo. Pero yo sé que sería un espectáculo muy bonito para la gente de aquí, de Barranquilla y de toda Colombia. Así es. Tomás Díaz, gracias por estar con nosotros. Te habla Mateo Guedos. Una pregunta sobre esos jugadores, algunos internacionales. ¿Cómo es el proceso de adaptación cuando llegan a esos jugadores? Cuando les tienes que enseñar quizás el estilo de jugar. ¿Es difícil? ¿Es muy fácil? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, el parquebol, tú sabes que es un deporte de conjunto, lo mismo que el fútbol, en donde la sincronización de los movimientos tácticos es supremamente importante. Y cuando se tiene una filosofía, como la tenemos ya en Titanes, si no cambias la base totalmente, se te hace un poco más llevadero. Cuando cambias todo el equipo, pues obviamente sí es complicado. Nosotros, estos jugadores que llegaron, los hemos integrado muy bien, porque algunos ya habían visto jugar a Titanes, otros, por ejemplo, el caso de Hanner había estado con Titanes, pero ya no, en la temporada pasada no hubo con Titanes. Esto nos hace entrenar, estamos entrenando a mañana y tarde, donde repetimos, 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 hacemos algunas sesiones teóricas, tácticas, donde se les expresa a ellos cuál es el ADN, qué es lo que se pretende, tanto en ofensiva y en defensa. Y el tiempo nunca va a ser suficiente, digámoslo así, para que se pueda acoplar el equipo de primera instancia. El juego se hace ajuste sobre el ajuste y se puede suplir alguna de las necesidades, digamos, de tiempo, de trabajo. Pero de todas formas, yo creo que hemos aprovechado el tiempo y estos jugadores son de mucha experiencia y han captado muy bien lo que hemos querido con ellos. Y para usted, ¿cuál es la ADN de Titanes? ¿Cómo debería jugar un equipo suyo? No, a lo largo de este tiempo que hemos estado con Titanes, nosotros hemos pretendido correr la cancha, tratar de hacer muchas tareas rápidas, tener muchas posesiones. Es simple, mira, si tienes el 50% de 20 posesiones, son 10. Pero si tienes, digamos, el 50% de 30 posesiones, son 15, son 5 más. Entonces, eso es lo que queremos hacer, o sea, atacar, 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 atacar todo el tiempo y rápido para que nos dé la oportunidad de tener mejores porcentajes de tiros. Ya que tenemos jugadores de mucha ofensiva, entonces lo que queremos es eso. El día que estamos bien, obviamente tenemos un excelente juego y pues podemos aprovechar eso. Pero el día que estamos mal, por muy mal que nos vaya, los porcentajes van a mantenerse en el promedio que queremos para hacerlo. Y defensivamente, agresivos, tratar de no dejar jugar al contrario, mantenernos todo el tiempo ahí, no esperando, sino provocando. Ese más o menos es nuestro ADN y lo que hemos pretendido hacer todo este tiempo. Y muy importante eso porque realmente ese básquetbol veloz, muchos puntos en transición, es lo que también emociona a los fanáticos. Pero realmente es algo bello ver cuando se está haciendo bien. Profe, buenas tardes. Hola, Benjamín Gutiérrez. Y quería preguntarle, ¿cuál es el secreto de Titanes para mantener una hegemonía de tres años debutando y ganando? Y lo otro, para los que tuvimos la oportunidad de ver a Titanes, la verdad fue un placer ver a ese equipo. Lastimosamente no fue aquí en Barranquilla, pero nos daría un gusto ver a este Titanes que juega, y sobre todo jugadores como Selen Zafar, Jonathan Rodríguez, pero ¿usted siente que este equipo en este momento, con la llegada de los nuevos jugadores, es más equilibrado? ¿O todavía le falta un poco más para ser el equipo, no perfecto, pero el equipo que usted quiere? Bueno, Benjamín, ¿qué tal? Bueno, mira, el equipo ha venido mejorando año tras año. El primer equipo, teníamos un equipo de... de que el jugador que medía más, medía dos metros, escasamente uno noventa y pico. Ahora mismo tenemos jugadores de mucha más talla, de mucha más trayectoria, pero a la vez un equipo, digamos, atlético, desde todo punto de vista, y eso habla mucho de las directivas, de lo que han tratado de buscar, obviamente con la orientación de la parte técnica, para tratar de asemejarnos mucho a lo que es la competencia internacional. Este equipo que tenemos ahora es un equipo para competir a nivel internacional. En la Liga Nacional, creo que tendría muchas posibilidades de hacer un buen trabajo este año otra vez, pero el secreto está siempre en la planeación, en qué podemos hacer antes de, y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Nuestros equipos se concentran mucho tiempo antes, las directivas están pensando en el reclutamiento temprano, en la facilidad que pueda haber de adquirir los jugadores, pero también de poder tenerlos más tiempo. Entonces, eso nos da, creo que, una ventaja, no digamos marcada, porque en esto del deporte no hay ventaja ni desventaja, simplemente es la capacidad que tú puedas tener para afrontar cada una de las competencias, y nosotros la hemos hecho de buena forma en la parte de la planificación, obviamente. Sí, sí. Profesor, yo quería preguntarle, ¿conoció a Antonio Barac, el profesor Barac que falleció hace unos días? Sí, mira que en mis inicios, cuando yo estaba, era jugador, si no estoy mal, él pertenecía creo que a la liga, a los otros de aquí. Sí, de atrás. Estuvo, estuvo, no sé si como presidente, no estoy seguro, porque yo jugaba con Bolívar, después cuando fui a entrenador, me lo encontré varias veces, ya había algo tan, muy chévere a nivel nacional, que era, cuando había torneos nacionales, los entrenadores se reunían en el lobby del hotel, y no importando si eras de Atlántico, de Bolívar o de Valle, jugaban dominó, hacían cosas, entonces tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de conocerlo, más no, digamos íntimamente, porque estaba yo en Bogotá, después que me radiqué en Bogotá, ya para la costa vine muy poco, pero sí, sí, ya había perdido el rastro de él, porque pues había alejado un poco del básquet, pero lastimosamente, de verdad, es una pérdida, muy, muy, muy marcada, para el baloncesto, y para el deporte de la Atlántica. No, y ojalá, ojalá se le, se le hagan mayores honores, a personas como él, porque realmente, no hay como tal, un lugar donde recordar, a estas personas que incidieron, de alguna manera, en el básquet, aparentemente, él era un hombre, que si hacía falta algo, para el estadio, él lo conseguía, era una persona muy, amaba el deporte, entonces, y difícil encontrar información, sobre el profesor, Antonio Baranque, que me llama poderosamente la atención, entonces, ¿cómo ve usted el futuro, ya como, para concluir nuestra entrevista, no sé si Rodolfo, tú tienes algo. No, precisamente sobre eso, le quería consultar, porque es que, en un ambiente que está, sumido en el interés, por el fútbol, especialmente, porque este es un país futbolero, a pesar de que, a nivel, continental, y mundial, no hemos hecho, sobre todo a nivel mundial, digamos, no hemos marcado, un punto, un hito histórico, ¿cómo hacer, para que, el baloncesto adquiera, cierto, una importancia, como la que se merece, porque es un, es un deporte, de alto rendimiento, que mueve, cualquier cantidad, de voluntades, en el mundo, o sea, bueno, ya los titanes, lo está logrando, no, pero, pero me refiero, al país, al país, que el país, se entre su atención, en una liga profesional, y que, y que de pronto, en una final, se paralice, tanto como lo hace, por una final de fútbol, eso, es muy distante, profesor, ¿o cómo lo ve usted? Bueno, gracias, gracias por la pregunta, y, de verdad que, el, el luchar, contra un monstruo, como es el fútbol, es completamente, difícil, por la, pues, la hegemonía, y la tradición mundial, que hay, sobre este deporte, ¿no? Sí. Pero si vamos, guardando las proporciones, nosotros, a nivel, de titanes, hemos tratado, bueno, lastimosamente, la pandemia, no nos ha dejado, pero, se van a crear, algunas escuelas, se van a crear, algunos programas, para tratar de, no solamente, apoyar el básquet, eh, del Atlántico, de la tranquilla, sino, eh, apoyar el deporte, eh, ¿cómo es? En el, el baloncesto, a nivel de, de la costa. Sí. Que, una, 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 una de las ideas, que se puede plantear, con respecto a esto, que ustedes dicen, es que haya mucha actividad, o sea, entre más, entre más actividades, de Haya, eh, la gente se va a ir, sentir más identificado, va, va a tomar eso como otra opción de diversión, ¿qué es lo que pasa con el básquet? Es con el fútbol, a ti te meten en el fútbol, hasta en la sopla, hasta en la sopla, así es. O sea, vas a jugar a un barrio por allá, y te lo transmiten, y está la prensa, y está todo el mundo dándole boco a eso, y de ahí salió un jugador, para, digamos, para el junior, y te lo promocionan, igual pasa en Medellín, igual pasa en todos los departamentos, y yo pienso que eso, básicamente, es lo que va a dar, eh, la opción de, de que, mucha gente hable, de este deporte. Lo otro, es que necesitamos un triunfo a nivel internacional, necesitamos sonar, necesitamos sonar, lastimosamente, eh, las únicas que han sonado, son las, las niñas, las mujeres, o sea, el fútbol masculino, no ha tenido tanto triunfo, como lo ha tenido la, el, el deporte femenino, lastimosamente, no se ha apoyado, tampoco, ese, ese, esa iniciativa, de, de tener buenas mujeres, digámoslo así, jugando, el baloncesto, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, sí, y eso nos ha aprovechado mucho, pero en el basque masculino, necesitamos eso, necesitamos tener un, pues, un renombre a nivel internacional, y hacer mucha bulla, hacer, a tratar de llegar, y hacer torneos, hacer eventos, que nos, que nos puedan dar esa, esa exposición, ante, ante la prensa, ante, ante las personas que van a estar interesadas en esto. Así es, profesor, bueno, muchísimas gracias, de verdad que, le deseamos lo mejor, la próxima semana, sé que viajan el, el lunes, y bueno, con seguridad, que van a poner en alto, el nombre de, de Colombia, de nuestra ciudad, Barranquilla. Un abrazo para usted, y para todos los jugadores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, aquí atento a, a cualquier duda, a cualquier inquietud que ustedes tengan, muchas gracias. Gracias a usted, profesor.